y cuántas horas no hay y alcanzar está funcionando está funcionando otra rotura ya voy a hablar en la noche, los aluminios todo frío, frío y sondas, sondas tan coronadas ¿no? 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 los archivos históricos sigue lo mismo cuando se levanta más edificio ¿qué pasó con el lago? ¿como relleno no tenían donde dejar el pacto? tierra hoja ¿todos tienen la llave por fuera? ¿cuánto de mu? 20 clientes en una hora ¿tanto? ¿qué pasa con el alcohol? ¿la foto? ¿sacaron la foto? ¿la primero? ¿todo el sistema? ¿ok? ¿otra fractura? ¿la veña antigua y la nueva? ¿hay que subir el peso del agua? ¿sugir el peso del agua? ¿el alcalde? ¿el alcalde qué? ¿me ha sucedido? ¿me ha sucedido el alcalde? ¿llegar los medidores nuevos? ¿le pa' esto? ¡ah! ¿biz coño? ¿biz coño? ¿biz coño? ¿la teletón van a bajar? ¿cuánto? ¿tres mil? ¿tres mil millones? ¡ah! ¿y los sindicalistas? ¿tienen su cuenta? ¡ah! ¿y los locales? ¡ah! ¡qué vergüenza! ¿ya apareció Leo? ¿cuatro mil millones? ¡ah! ¡ah! los locales no quieren cooperar no quieren cooperar los locales ¿a cuánto subió el agua ahora? ¡ah! no quieren cooperar no quieren cooperar ¿subió bajo la presión? ¡ah! ¡ok! ¿papá ya al alcalde? ¿alate con el concejal? ¿qué pasa con el gobernador? ¡ah! 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 y berrío felipe que pasa con identitaria el casino ya y qué pasa con los servicios técnicos sí que tengo ya cuánto el carl de la milenio ah ya todo lo mismo lo mismo probó de la milenio más amplio más amplio ok ¡Oye mamá!